¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast Finectools, una nueva edición de vuestro podcast de finanzas de confianza. Esta vez queríamos hablar un poquito sobre el tema de las siete magníficas, qué está pasando en bolsa, por qué está todo tan alcista, podría darse la vuelta, un poco actualidad de mercado, que al final es verdad que de vez en cuando nos gusta echar un vistazo también, sabemos que aquí en el podcast somos muy divertidos a largo plazo, pero bueno, saber un poco cómo está ahora el mercado, pues siempre viene bien y siempre viene bien tenerlo sobre todo un poco pendiente. Y quien está muy pendiente es nuestro invitado de esta semana, que es Bernardo García. ¿Qué tal Bernardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Bernardo, no sé si lo conoceréis, yo lo llevo siguiendo un tiempo, es un divulgador financiero y tiene un canal bastante interesante, pues bueno, en el que va contando un poco diversas oportunidades de inversión, cómo va echando un ojo, está muy pendiente de Tesla también, está muy pendiente de un montón de cosas y sobre todo sigue la actualidad muy de cerca y están con sus gráficos de velas, por así decirlo, muy pendientes siempre, ¿no Bernardo? Bueno, sí, así es, la verdad es que poco a poco me fui metiendo desde hace un par de años en este mundillo y me enganchó bastante y bueno, aquí estamos, ¿no? Todos los días prácticamente siempre hay algo que sale de Apple o de Amazon o de Tesla o de cualquiera de estas Mac 7 o incluso otras compañías más pequeñas y bueno, aquí estamos, hallados sobre ellas. Claro, yo te trato como si todo el mundo te conociera porque tienes un canal bastante potente de inversiones, que es unos 125.000 suscriptores más o menos, pero bueno, para quien no te conozca, quien no sea uno de tus suscriptores, ¿quién es Bernardo García? ¿Qué hace exactamente? ¿A qué se dedica? Bueno, pues Bernardo García es una persona a la que desde que empezó la carrera de gestión y dirección de empresas hoteleras, un hostelería, pero un ADE y un hostelería, pues cogió un cierto, ya desde el primer curso, un cierto cariño, por así decirlo, a esto de el dinero en el banco, un cariño, bueno, una filosofía que me metieron los profesores desde el primer día casi, que el dinero en el banco se vuelve perezoso, como se empodrece, como que pierde valor. Entonces tendríamos que, si queremos obviamente construir cierto patrimonio, buscar maneras de trabajar con él o hacerlo trabajar, que él trabaje para nosotros y no nosotros para él, básicamente, se lo optimiza. Y a partir de ahí, bueno, pues en una, no en una charla, pero después de una clase, nuestra profesora de finanzas y balance, no me acuerdo ahora de qué asignatura lo estaba dando en primero, la señorita Almena, pues nos empezó a hablar sobre acciones, sobre las Blue Chips, pero claro, todo enfocado un poco al Ibex. Y ahí va Bernardo a coger sus acciones de, en cualquier momento, 2000, no te engaño, 2007 creo, all in en las Blue Chips Telefónica, Repsol y Santander, las tres magníficas. Y bueno, llegó el 2008 y dije, a lo mejor no sé lo que estoy haciendo y bueno, poco a poco pues empecé a leer, poco a poco empecé a formarme y llegó un momento en el que dije, ostras, pues para afianzar un poco lo que sé quizás o para incluso exponerme a cosas que no sé, voy a abrir un canal de YouTube y hablar sobre lo que voy encontrando, sobre lo que voy leyendo, etcétera, etcétera. Y aquí estamos. Genial. Oye, antes de ir con la entrevista, ya digo, todo lo que hablemos aquí no es recomendación de inversión, no lo digo siempre, porque ya lo sabéis de memoria, la inversión contiene riesgos, rentabilidades pasadas, no garantizan futuras. Dicho esto, dejarnos un like que siempre nos viene genial, ya sabéis, para ir difundiendo contenido financiero y entrevistas tan interesantes como la que vamos a tener con Bernardo. A ver, Bernardo, mi primera pregunta, no solemos traer a mucha gente tan bolsera, por así decirlo, o sea, son más a lo mejor algún gesto de fondos o algún tal, entonces en el podcast siempre yo tengo la duda o la primera pregunta que se me ocurre cuando os veo trasteando en esos gráficos es cómo mantenéis la calma ahí con gráficos que suben y bajan, quiero decir, o sea, porque yo lo he probado en alguna ocasión y es como muy difícil reprimirse. Siempre acabo tendiendo a pensar que cuando está tan abajo es que ese es el suelo y cuando está tan alto es que ese es el techo. Entonces no sé cómo lo hacéis vosotros. La verdad es que, aunque sí los miramos un poco todos los días, sobre todo si hay algún movimiento extraordinario como un 15% al abajo, un 15% al alta, normalmente no le prestamos mucha atención a no ser que estemos realizando algún movimiento técnico, a no ser que digamos, pues mira, creo que Tesla ha encontrado este doble fondo en los 160 y, consecuentemente, pues si se vuelve a hacer caro, bueno, 160, aquí tenemos quizás unos 182, pues estaríamos hablando de unos 22 dólares, pues a lo mejor le puede quedar. Pero vamos, esto es bastante arriesgado y estadísticamente, bueno, a no ser que encuentres una estrategia que te funcione y realmente te guste el trading, bueno, pues no le prestamos o no tendremos a prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en el mercado todos los días. El mercado es, como decía Munger, Charlie, Charlie Munger y Warren Buffett y Graham, es bastante bipolar. Hay veces que está súper contento y hay veces que está súper triste. Con Tesla, por ejemplo, ahora mismo está súper triste. Con Nvidia hasta aquí atrás estaba súper contento. Entonces, claro, siempre te van a dar oportunidades. Si en vez de que él te esté influyendo a ti, intenta simplemente que él te esté ofreciendo oportunidades a ti. Intenta, digamos, si ves algo que él te lo está dejando barato, que tú crees que está barato, pues comprarlo, es decir, tener esa participación en esa compañía, ser dueño de esa compañía. Y si ves que algo crees que se ha sobredisparado y que está bastante caro, pues obviamente venderlo y hacer dinero con ello, que al final es un poco lo que queremos hacer aquí, ¿no? Dejar las emociones de lado. Es bastante importante. Como veis, Bernardo es un auténtico profesional y ya se está ahí con su... Tiene preparado el set para lanzar un gráfico cuando haga falta, ¿eh? Es impresionante. Se nota que hay callo aquí. Oye, una cosita. ¿Cómo detectas cuando algo es una oportunidad de inversión? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu proceso para evaluar? Oye, pues esto es interesante o esto no es interesante en este momento. Claro, lo primero es que nunca lo vamos a saber 100% seguro, ¿no? Lo que más nos interesa es encontrar quizás una compañía que durante 10 años anteriores haya tenido, pues, cierto crecimiento de ingresos, cierta expansión de márgenes, el equipo directivo tenga skin in the game, que se dice, o el equipo directivo tenga un tanto por ciento de su net worth, de su patrimonio neto invertido en la misma compañía, sea que cuando la acción sube, tú ganas y él gana también. No simplemente cuando la acción cae, tú pierdes y él no pasa nada. Y, bueno, finalmente pensar en, como decía Jeff Bezos, ¿no? Que él le preguntaba mucho, Jeff Bezos, ¿qué va a pasar en cinco años? ¿Qué va a cambiar? ¿Dónde está el futuro? ¿Cómo serán los robots? Y Jeff Bezos siempre se centraba, ¿no? Es que a mí no me interesa lo que va a cambiar. Es que yo no lo sé, eso es bastante arriesgado. Por eso lo de invertir en tecnología a lo mejor es más arriesgado, aunque tenemos ese extra de alfa, ese potencial de crecimiento, ya que si una jugada te sale bien, si invertiste en Microsoft en 1995, lo hiciste genial. Pero ¿cuántos otros se quedaron detrás? Entonces, ¿qué no va a cambiar? Es quizás más interesante a la hora de garantizarte estos futuros retornos y, sobre todo, si el mercado, pues, de manera bipolar te está ofreciendo una oportunidad. Está simplemente siendo un poco caprichoso en ese corto plazo, ¿no? Por ejemplo, no sé si... No le hemos mirado, ¿eh? Pero me hablaban los compañeros del canal el otro día, pues, Langweston ha tenido una caída del 20 y pico por ciento porque ha tenido un pequeño problema de software y ha anunciado unas ventas un poco a la baja. Pero, bueno, la verdad es que ha tenido unas ventas y unos márgenes durante los últimos años que son bastante estables. Entonces, puede ser una oportunidad... Bueno, quizás aquí haya una mejor oportunidad o más segura que con otras compañías. Pero eso nunca lo vamos a subir. Eso es lo único que vamos a poder adquirir es seguridad en la inversión a través de lectura, lectura, lectura. Los números son fáciles, entrecomillado, porque los números no mienten, ¿no? Si los números están ahí, están para todos. Entonces, si tú encuentras quizás una compañía que está cotizando por debajo de valor contable, a lo mejor dices, otra, está en una ganga. Esto cada vez se ve menos. Pero, bueno, a lo mejor puede suceder que tengamos una compañía más o menos estable. Pero, por otra parte, creo que tendremos un poco a sobreponderar lo que nos dicen los números y dónde queremos que estará. Y no tenemos mucho en cuenta en lo que decía Bezos o incluso también Charlie Munger, que a través de Jacobi, que le cuoteaba, decía que no va a cambiar. No me interesa qué va a ser el boom del futuro. Me interesa en el futuro, vamos a comer las mismas galletas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor invertir en galletas. A lo mejor hablamos de ello un poco más adelante, es bien. O invertir en patatas congeladas, en la Weston, es también bien. Entonces, es un poco lo que buscamos, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de riesgo querramos buscar en el portfolio, pues quizás incrementamos un poco a esa incertidumbre de, no lo sé, es más bien tecnológica o no es consumidor defensivo, es un poco cíclica. Entonces, entendemos que, aunque el consumidor pueda estar aquí ahora y dentro de un año, pues puede caer, porque el ciclo económico cae y hay una recesión y lo que sea, pues en 10 años el consumidor va a seguir comprando McDonald's. Imagínate, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué balance haces ahora mismo de los mercados financieros en general? Porque tengo como la sensación de que hay mucha persona que quizás quiera empezar a invertir, pero que la ve, que ve que todo está muy caro y entonces no sabe si entrar, si no entrar, si puede estar más caro todavía o si esto, o si en este 2024 menos recesión o no. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué esperas de este 2024 en los mercados? Es súper interesante y es una de las cosas que más me gusta del mercado, ¿no? Es decir, no hay dos días iguales y luego el mercado, aunque querramos o no, digamos, acaba ejerciendo esa presión sociológica en nosotros, ¿no? Cuando el mercado no para de subir, decimos, ostras, es que no he entrado, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Y de repente entro justo arriba de todo y de repente cae. Entonces, hacer este timing en el mercado es complicado, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Y es verdad que es más interesante tener tiempo en el mercado que no intentar cronometrar el mercado. Pero, bueno, lo que dices es un poco cierto. Es decir, el S&P Fajardo está cotizando ahora mismo unas 28 veces futuros beneficios para lo que sirven los beneficios. Porque, obviamente, creo que es más interesante si viésemos, bueno, que está cotizando a flujo de caja libre, por ejemplo. Pero, más allá, si tuviera que indexarme, supongo que lo que seguiría haciendo, lo que haría es simplemente un dollar cost average. Y cada mes, imagínate, pues, que me queda, tengo un flujo de caja libre cada mes de 1.000 euros. Pues, el 50% o el 70% va para indexarme. Y lo reparto entre este, este y este. Y ya está. Y no pienso si el mercado está alto o está bajo. El mercado puede seguir subiendo, el mercado se puede quedar plano o el mercado puede bajar. Menuda novedad. Pero sí es cierto, y esto quizás es una paradoja en sí, obviamente, ¿no? Como otros grandes inversores como Howard Marks de Oak Tree dice que, bueno, la ventana del crédito o, digamos, a la hora de invertir, no tener en cuenta los ciclos económicos es un poco invertir con desventaja. Igual, después de la FED haber subido tanto los tipos de interés y la economía sigue todavía bastante calentita, quizás la inflación, tenemos las cifras, de hecho, en un, en, 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 bueno, las tendremos ahora a muy corto plazo, las cifras de marzo. Quizás los mercados se acaban sorprendiendo y a lo mejor la FED tiene que volver a apretar. Jamie Dimon, JP Morgan dice que los tipos podrían llegar al 8%. Yo no creo tanto, pero bueno, seguro, seguro es la muerte y los impuestos, ¿no? Entonces, como veis, es bastante complicado. Sí que es cierto que creo que a lo mejor si cuando el mercado está más barato, por ejemplo, si el mercado está cotizando a unas 14 veces, pues dices, ostras, pues voy a estar invertido al 95%, ¿no? Y tengo este 5% en caja o en bonos, renta fíjate, etcétera. Cuando el mercado está un poco más caro, como está ahora, quizás, quizás, nunca lo sabremos a futuro, pero quizás sea más interesante empezar a sobreponderar otro tipo de activos, como en este caso la renta fija. Me interesa bastante renta fija a dos años porque también tiene esta ventaja de que cuando el mercado caiga, si cae, obviamente lo que va a suceder es que la renta fija va a empezar a subir en valor nominal. Obviamente los rendimientos van a caer porque todo el mundo se va a caer, todo el dinero se va a meter en renta fija para buscar esta seguridad, esta garantía del 4 o 5%. No sé cómo está repartiendo el mismo 2, debe estar por ahí. Entonces, 2, ahora mismo está a 4,7, que no está mal, 4,7, cero riesgo, hombre, es interesante. Entonces, sí, el mercado está caro, deberíamos entrar ahora, eso, claro, cada persona y cada inversor, como decíamos, es un mundo y debe tener en cuenta sus propias casuísticas, sus propias referencias. ¿Y qué estás haciendo tú exactamente ahora mismo? ¿Estás intentando prever que puede haber ciertos problemas en una recesión? ¿O estás más con el consenso de que puede haber cierto aterrizaje suave y entonces las cíclicas pueden seguir haciéndolo? ¿Bien? ¿Cómo lo estás viendo ahora? Es interesante porque en cada vez que la FETA ha subido tanto los tipos de interés, Janet Yellen o si nos vamos al 2000, bueno, fue en el 2018, de hecho, que estaba Jay Powell cuando Trump le decía, baja los tipos de interés, que me estás escoñando la economía. Siempre se hablaba de un soft landing, hasta que atentamos y se descubrió que no tenemos ruedas, por así decirlo. ¿No? Entonces, como decíamos, posible es posible, lo es todo, ¿no? A decir, pero probable, claro. De manera personal estoy bastante en caja y activos fijos. Estoy a niveles que nunca he tenido. No es una recomendación. Hay gente que sigue, Bernardo, estoy contigo, creo que un 20-25 de caja y bonos es lo correcto. Hay gente que sigue opinando que lo mejor es estar invertido siempre al 100%. Eso también depende, pues, si hay gente que tiene una capacidad de flujo de caja que representa un 10% de su portfolio. No es lo mismo que si alguien tiene un portfolio quizás más grande o un flujo de caja más pequeño. Entonces, puede ir aportando menos cantidad de caja, ¿no? Eso depende de cada uno. Pero ahora mismo yo estoy a unos niveles que no me he encontrado nunca de caja. Pero también es que aquí está el, o bueno, mi por qué. Una de las cosas, como decíamos, concho, es que estoy obteniendo un 4,7 o un 4,5 de media, no sé ahora mismo cuál es la media, pero libre de riesgo. Y a eso le sumas que tengo la posibilidad de que si llega el pánico en algún momento, con unas cifras de inflación o con unas cifras de desempleo o con lo que sea, el valor nominal de los bonos tendrá a venirse hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué será lo mejor o lo peor? No lo sé, pero bueno, la verdad es que me voy muy tranquilo de lo que así y al final yo creo que también es bastante lo que cuenta. Por lo pronto lo que estamos teniendo en este 2024 son estas siete magníficas, estas grandes empresas tecnológicas, pues bueno, que han empujado al alza a la bolsa americana y, bueno, al mundo en general, ya digo, tanto en 2023 como en 2024. No sé si no las conocéis, pues supongo que ya las conocéis, pero bueno, nos escucháis toda la semana, estoy seguro de ello. Pero si no las conocéis, son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla. Claro, ahí ya se está empezando a darles que trabajar un poquito porque Tesla está de aquella manera en este 2024, Apple también tampoco está muy bollante. Entonces, ¿este status quo de las siete magníficas se está rompiendo ya o es una etiqueta que nos inventamos los creadores de contenido para crear contenido y realmente nunca estuvieron tan juntas? Porque empiezan a pensar muchas cosas. Sí, supongo que por ahí puedes tener razón. Bueno, no sé si somos los creadores de contenido o si es Wall Street que le ponen la etiqueta para que los fondos tengan cierta sobreponderación o lo que sea, pero antes eran las FANG. Después de las FANG hubo un par de meses que les llamaron las no sé qué. Ahora son las siete magníficas. Pero bueno, no lo veo así. Sí que es cierto que a la hora de hablar de inteligencia artificial estamos en un momento donde quizás tengamos todavía bastante más recorrido. Esto a corto plazo siempre va a depender un poco del ciclo. Pero bueno, fíjate, Nvidia. O sea, Nvidia en lo que va de año, yo no sé de qué. Es decir, un 80%. Bueno, y ya tuvo el 2023 que tuvo, ¿no? Apple pues está cayendo. Tesla se pegó obviamente un tortazo tremendísimo. Que lo está haciendo genial también. Es meta que es bastante sigiloso. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y Alphabet como que se quedó también bastante atrás con respecto a, bueno, problemas de chat GPT y problemas de cloud. Pero bueno, parece que ahora está cogiendo. Las últimas dos semanas ha tenido creo que un 14%. Y bueno, bien. Está de nuevo máximos históricos. Veremos. Yo vi un gráfico hace poco de base 100 de septiembre. El crecimiento de septiembre. Y he visto que ya hemos pasado casi de las siete magníficas a... Yo esta etiqueta la he puesto yo y si quien la quiera coger que la coja las dos incorregibles que son Nvidia y Meta. Porque ahora mismo son las dos que están tirando más fuerte. Y la etiqueta la tengo ahí para que la coja hasta que se caduque porque ya sabéis que esto puede caducar mañana mismo. De hecho, con datos de inflación ya sabéis que se mueve mucho el mercado y lo dan en tres horas. Nosotros lo estamos grabando en miércoles. Lo publicamos en viernes. Siempre está bien decir esto. Entonces, no sé cómo lo veis aquí. ¿Hasta dónde puede seguir, por ejemplo, creciendo estas dos compañías en particular, Nvidia y Meta? Yo creo que Nvidia, según los últimos datos de sus resultados trimestrales, yo creo que Nvidia puede acabar tranquilamente entre los 1.000, 1.200. Todo va a depender mucho de cuánto realmente acaben incrementando los ingresos en inferencias. Porque fue súper sorprendente, es decir, que una compañía de hardware, por así decirlo, al final lo que está siendo la máquina de dinero ahora mismo son todo este, no es como un SaaS, pero es todo este software que, por así decirlo, sí está prestando y sí está recibiendo dinero por ello y muy sustancial, ¿no? Entonces, yo creo que a Nvidia todavía le puede quedar bastante espacio. Con respecto a Meta, la verdad es que todavía está, si miramos, por ejemplo, tiene un forward de, es decir, un múltiplo de beneficios a futuro de 25 y, bueno, es que todavía está por debajo de, no sé si ya cerré el gráfico este, igual si ya lo he cerrado. Sí, todavía está por debajo de lo que es el SPFHandle. Entonces, quizás a Meta también le puede quedar un poco más de recorrido. Pero, bueno, esto, como decías, ¿no? Esto todo va a depender también del cortoplacismo. Esto es ultra aleatorio. No tomaré decisiones de compra-venta basada en ello. Obviamente, si veo que el mercado se pone ultra depresivo, pues, es hora de comprar. Y hace tiempo que no nos encontramos un negocio de muy alta calidad a un precio razonable. Pero, bueno, la paciencia también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Sorprendentemente, después de este parón de envidia, yo creo que le puede quedar todavía un 50% me parece una salvajada, pero después de un 84% en lo que va de años, que nada me sorprendería. Y después de, sobre todo, también de el mercado decir, no, es que la Fed va a recortar tipos de interés 7 veces. Y esto estábamos hablando, pues, a lo mejor estábamos aquí en diciembre o en, sí, más o menos estamos aquí. Estamos en 467 para el SPY. Y a día de hoy estamos hablando a ver si lo recorta dos o tres. O sea, hemos recortado la cantidad de veces que la Fed va a recortar tipos de interés y el mercado, no sé cuánto lleva de manera anual, pero igual, pues, ahí lo tenemos, un 10%. Bueno, como decía el ex-CEO de Citibank en la crisis, o antes de la crisis del 2008, hay que seguir bailando, bueno, que sigan bailando hasta que la música deje de sonar. Y cuando la música deje de sonar, hay que coger una silla y dirigirse a la salida. Bueno, para la gente que nos esté escuchando en el podcast o está, la verdad es que Bernardo, en el momento que estamos hablando de la charla, está poniendo gráficos bastante interesantes de, tanto de MIDI, además, del SP500 y demás. O sea, que si queréis echar un vistazo, yo también os recomiendo iros al vídeo para verlo más en contexto cuando Bernardo se refiere. Estamos en este nivel. Lo tenéis por el vídeo también. Sé que sigues muy de cerca el caso de Tesla, que sé que está... No sé si estás clavado ahí o no con el tema, pero bueno, sé que... Hombre, es para estar clavado, la verdad, porque es de las que también se habían nombrado, de las magníficas, y este año, si me equivoco, lleva un 28 o 30% de caída. ¿A qué se debe esta caída? ¿Qué está pasando con esta empresa en particular? ¿Por qué sufre? Claro, bueno, las expectativas estaban muy altas. Creo que lo hablábamos contra finales del 2023, antes de los earnings del cuarto trimestre. El 2024 va a ser un poco desastre para Tesla, ¿no? Porque no hay suficiente demanda. Hay en sus mercados quizás más importantes en China. Hay una competencia brutal que están vendiendo a pérdidas, pero al cliente final, a eso, le da igual, si le venden a pérdidas, al cliente, me da igual. Yo no voy a mirar por la compañía, yo miro por el coche que me estás vendiendo. Y incluso es una de las cosas que Janet Yellen le dijo en la última visita de ayer, creo que se lo dijo a los chinos, le dijo, en Estados Unidos no vamos a aceptar ningún vehículo eléctrico que estéis vendiendo a pérdida. Me estáis tronzando el mercado nacional y eso pues no. Bueno, cosas. Entonces, ahora mismo Tesla, aunque me encanta y creo que es una de las compañías que tiene mayor potencial a largo plazo y puede ser un empresón, como decíamos antes, es que el futuro es totalmente incierto, ¿no? Entonces, Tesla puede acabar en la bancarrota o puede ser la compañía más grande del mundo. No hay nada nuevo en ello. No creo que acabe en bancarrota. Creo que puede ser una de las compañías más grandes. Ahora mismo no hay, como decimos, suficiente demanda de vehículos eléctricos y digamos que los modelos que Tesla está ofreciendo al mercado no le acaba de interesar. Pero creo que no le acaba de interesar por dos cosas. Una porque, bueno, quizás todavía la tecnología de las baterías no es capaz de ofrecerle a los consumidores el rango al que ellos quieren. No hay suficiente marketing. Hay muchísimos vídeos, no sé si conocéis a MQBHD o un tío de Estados Unidos que hace reviews y sale a pasear con su Cybertruck. Y cuando va por ahí y dice, la gente me pregunta, ¿qué coche es este? Y es un Tesla, no sé qué es un Tesla, ¿cómo que no sabe lo que es un Tesla? Es decir, todavía hay mucho mercado que romper. Y quizás una de las cosas que grandes inversores de Tesla le han llamado la atención y lo más es decir, en vez de rebajar los precios de los vehículos eléctricos, como estás haciendo, golpeando los márgenes, no bajen los precios e invierte en marketing porque todavía tenemos que penetrar un mercado que no sabe muy bien lo que es Tesla ni cuál es el rango, ni cuál es el precio, etcétera, etcétera. Otra de las cosas también que afectó bastante, en mi opinión, ha sido lo que son los precios de la gasolina. Aquí, bueno, si estáis en el podcast, como decía Antonio, os recomiendo ir al vídeo. Estamos mostrando el gráfico. Teníamos, a principios de año, estábamos hablando de unos futuros de gasolina en Estados Unidos a 2,6 y ahora estamos hablando de 2,75. Es cierto que son elecciones, los demócratas harán todo lo posible por bajar el precio de la energía, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que cuanto más alta está la gasolina, más el consumidor dice, ostras, pues me va a interesar un coche eléctrico, ¿no? Una de las cosas que menos le gusta a Wall Street es la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre a los próximos 12, 18 meses. Tesla en los últimos resultados trimestrales se ha negado a dar un guidance de cuántos vehículos va a entregar. Hace un par de semanas Tesla entregaba lo que son, bueno, el informe de los deliveries, de cuántos coches he entregado durante este trimestre, cuántos coches he vendido. Y creo que Wall Street estaba sobre unos 4,50, 4,40, mil vehículos. Yo era un poco más en plan, no me va a costar que lleguemos a los 4,15 y llegamos a los 3,80. O sea, fue un desastre por todas partes. Bien, es cierto que Alemania había estado cerrada por un ataque dos semanas, pero al final hubo una sorpresa muy negativa, ¿no? Entonces aquí hubo este prácticamente re-rating. Y hay un riesgo muy importante, en mi opinión, para Tesla, que ahora mismo Wall Street se está esperando unos beneficios aproximados de unos 2,4, 2,5, 2,6. Es que yo creo que Wall Street todavía está muy elevado a la hora de hablar de entregas. Creo que todavía están hablando de unos cerca de 2 millones de vehículos, 1,9. Yo creo que a lo mejor llegamos a un 1,8 y me costaría ver que arrancamos un poco más allá. Es decir, que es posible que nos encontremos con el primer año donde Tesla acaba reportando, bueno, esto, no sé si le doy control Z, no me deja. Bueno, da igual. Más o menos la misma cifra que tenemos del año pasado me imagino que acabará siendo la de este año. Entonces, claro, te encuentras con una compañía que por ahora vende coches. Energía también, pero bueno, que no representa demasiado. Vende coches. Tiene unos márgenes mejores que la industria, pero que tampoco son una maravilla. O sea, no tiene crecimiento este año y no sabemos lo que va a pasar para el año que viene. Y está cotizando a un forward de 60. Está cotizando un múltiplo de beneficios futuros, estimados, siempre estimados, de 60. Cuando, claro, te vas a la industria de vehículos, que es muy capital intensive, que se necesita mucho dinero para hacerla funcionar. Y está cotizando, bueno, si te vas a Ford y GM, que son, en mi opinión, compañías completamente diferentes, pero bueno, claro, está cotizando un múltiplo de 5. Entonces, Wall Street se pone nervioso y dices, a ver, ¿qué es esto? No hay una compañía que vende vehículos, que no hay crecimiento y que todavía no se ve nada del robotaxi, etcétera, etcétera. Bueno, luego tuvimos el tema de Reuters, que dijo que Elon Musk decía que no iba a producir el modelo 2, el modelo de 25.000 dólares, y Elon Musk dijo que eso era mentira. Horas después se anunció que íbamos a tener un momento robotaxi. Y yo tampoco sé cuántos ingenieros se enteraron a través de ese tuit que íbamos a tener un evento de robotaxi. Es Elon Musk. Pero al final, justo, acabando con Elon Musk, porque tampoco me quiero alargar demasiado, porque podríamos estar hablando mucho tiempo de Tesla. Es que no me controlo. No sé cuánta gente le parece sorprendente o no, si nos hemos parado a pensar, pero a lo mejor hace 5 años, no sé hace cuántos años exactamente, pensar en un cohete que fuese al espacio exterior, dejase su satélite, su load, whatever, y aterrizase, no sé, esto a lo mejor lo leíamos en la fundación de Isaac Asimov, o lo leíamos en Star Trek, o en Star Wars, o, bueno, locura. Y viene el tío este, que me gusta llamarle el loco de los cohetes con mucho cariño, y viene el tío este y después de mucho esfuerzo y demás, porque obviamente casi las dos compañías caen en bancarrota, lo logró sacar adelante SpaceX. Recientemente hizo las primeras pruebas con éxito de implantarle un chip en la cabeza a una persona parapléjica, y esta persona parapléjica se estaba comunicando a través de Twitter, estaba jugando al ajedrez, se mostraba en estos vídeos. Los coches eléctricos eran imposibles, no eran viables hasta que llegó Tesla. Entonces también, y esto es el riesgo, ¿no? Y cada persona aquí tiene que determinar lo que me interesa este riesgo, la capacidad de rentabilidad que puedo sacar versus el riesgo que me estoy sometiendo y lo que no me interesa. Yo creo que Elon Musk es capaz de sacar adelante el tema de robotaxis. Esto es un TAM, esto es un mercado total increíble, porque no solo es transportes de personas, sino transportes de mercaderías. ¿Qué pasaría entonces con los trenes? ¿Qué pasaría entonces con los camioneros, con los taxis, con Uber? Es cierto que quizás nos quedan muchos años, no solo para que la tecnología esté ahí, porque la tecnología creo que quizás en un par de años, esto siempre lo hice Elon Musk, en un par de años lo tenemos, llevamos así 10 años. La tecnología estará ahí. Yo creo que cada vez estamos más cerca, viendo los vídeos de demostración de FSD que hay en YouTube, etcétera, etcétera. Pero luego está el riesgo regulatorio. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que esto esté regulado? Y cuánto tiempo, sobre todo, creo que es más importante, vamos a tardar en que Tesla asuma cuando tengamos un accidente conduciendo con robotaxi, que es culpa de Tesla y obviamente que no es culpa de, a no ser que sea que alguien te dé de lado, ¿no? El robotaxi tampoco es súper mal. Pero ahí está el riesgo, ¿no? Ahí está el interés. Y yo creo que ahora mismo está bastante interesante. Entonces, en mi opinión, repito, en mi opinión, me gusta bastante Tesla, quizás tengo un poco de vías con Elon Musk, porque creo que, bueno, es el Da Vinci de nuestra época o lo que sea. El riesgo de perder el 100% del capital quizás puede estar a un, no lo sé, échale 45%, puede ser. La capacidad, entonces, de esta inversión de doblarse, para, digamos, tener este riesgo y retorno equivalente, creo que está, pues, un poco por encima del 50%, ¿no? Tesla 350, si tenemos el robotaxi o si tenemos el modelo 2, creo que no sería una locura. Entonces, yo creo que no está mal. Yo creo que los mejores productos de Tesla, y no vamos a hablar de Optimus, ni de Dojo, ni ya está, porque si no lo paramos, todavía no están, pero estarán. Es cierto que la competencia con los vehículos eléctricos es fascinante, lo que están corriendo los chinos. Pero también uno se pregunta, de todas estas compañías que solo Build Your Dreams, BYD, está vendiendo vehículos eléctricos a beneficio, el resto, si el gobierno chino no estuviese detrás apoyándolas, ¿cuántas seguirían en un mercado libre, no? Pero bueno, no lo sé, ahí está Tesla. Bueno, os avisé que Bernardo controlaba del tema y lo sigue bastante de cerca y nos ha hecho prácticamente una tesis de inversión en un ratito. Así que nada, bueno, te lo agradezco. La verdad es que siempre está genial escuchar siempre gente con, ya digo, con tanta idea sobre algo en particular, que a nosotros nos viene muy bien y para saber un poco también cómo os manejáis, la gente que estáis más piel con el mercado. Me gustaría, más allá de las siete magníficas, Tesla y demás, ¿en qué tipo de sectores o empresas estás viendo valor o invirtiendo en este 2024? Más allá, digo, de estas grandes tecnológicas. Pues llevo ya tiempo fijándome en compañías de baja capitalización, sobre todo en mercados fuera de Estados Unidos, porque creo que hay una gran desconexión. Siempre me costó meterme en Europa, no sé por qué, pero bueno, cada vez veo cosas más y más atractivas. Pero sobre todo eso, intentar escapar, lo que estoy haciendo desde hace, no sé, a lo mejor llevamos seis meses estudiando el tema, intentar escapar de las compañías que siguen, sí, que siguen prácticamente todos los fondos, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde más capacidad tenemos nosotros de encontrar una ganga, porque quizás los fondos de inversión tienen tanto capital que dejar, es decir, tienen tanto capital que invertir, que imagínate un fondo de inversión de 100.000 millones de dólares. O sea, una compañía de 100 millones de dólares podría invertir, sí, pero como que tampoco puede invertir mucho, es decir, no tiene una capacidad de construir una posición importante, porque si se pone a comprar de manera agresiva, haría que las acciones se disparasen. Y sería, obviamente, contraproducente para el fondo. Entonces, yo creo que en estas acciones pequeñas es donde, y que están menos seguidas, es donde tenemos más oportunidad. Fuera de eso, y hablando de sectores, cada vez me siento más seguro en sectores, obviamente, que tienen, o en compañías, mejor dicho, más allá de sectores, que aunque estén un poco caras, que sé que, como decía Bezos, Jacobi, Charly Manger, etcétera, etcétera, que no van a cambiar, que es muy difícil que cambie. Es decir, compañías que tengan unas grandes barreras de entrada, unos grandes modes, desde, no sé, así un poco más grandes, aunque me estaría pensando en las más pequeñas, que es más complicado que tengan estos grandes modes, pero un Moody's, un SPGI, un Visa, un Mastercard. Entiendo que estas compañías todavía están cotizando, en mi opinión, a múltiplos bastante exigentes, pero, bueno, una de las cosas que creo que deberíamos aplicar bastante es tener paciencia y, sobre todo, darnos cuenta de que, no porque el mercado está abierto, yo tengo que comprar y vender. Si hay algo que me guste, voy a por él. Y si me gusta, obviamente, pues voy a aprovechar la oportunidad y voy fuerte, porque yo puedo poner todo el dinero y la acción, a no ser que sea muy, muy, muy pequeña, apenas se movería, ¿no? Esta es la ventaja del inversor pequeño. Si hay algo que no me acaba de convencer, tampoco tengo por qué poner ese dinero ahí, ¿no? Siempre buscando ese margen de seguridad. Creo que ahora mismo las utilities están siendo bastante infravaloradas y, sobre todo, también hablando con el tema de inteligencia artificial y demás, el consumo de energía que se ha lanzado en los últimos dos años solo en base de la inteligencia artificial ha pasado del 0,001, imagínate, del consumo total de energía de Estados Unidos en dos años al 4%. A este ritmo, al 2030-35 no llegamos, o sea, nos hace falta de energía. Utilities me parece interesante, aunque obviamente cualquier compañía que se dedique un poco a energía como transformadores también hay cosas interesantes por ahí, aunque quizás todavía está un poco fuera de mi círculo de mi competencia y todavía las estoy intentando, digamos, entender un poco mejor, ¿no? Y saber por qué una tiene ventaja sobre la otra o dentro de 10 años qué es lo que no va a cambiar en este mercado. Yo creo que ahí es donde podemos tener un poco más ventaja. Más allá de decir, es que viene una recesión, no había una recesión. Las utilities sufrieron bastante o este tipo de compañías sufrieron bastante porque suelen dar dividendos, muchas de ellas, pero, claro, dan un dividendo del 3%, pero resulta que los bonos de Estados Unidos te dan un 4,5 o un 5. Entonces, ¿qué puede comprar una compañía de estas cuando tengo esto? Y la posibilidad que si el mercado cae, se me revaloriza. Entonces, yo creo que ahí es donde está la siguiente oportunidad, ¿no? Donde tengamos, como he visto, un poco más hacia la defensiva. tanto en renta fija, como hablábamos antes, tengo una posición bastante importante en renta fija y en cash, como a posiciones defensivas. Pero también, si me viene una compañía que me parece interesante y no es defensiva, pero cumple todo lo que queremos, pues, obviamente, me estaría dirigiendo a ella. Pero, bueno, por ahora, mucho buscar y poco encontrar. Es lo que estamos encontrando ahora mismo y, nada, con pasión. Linkando ya con la última pregunta que te hago siempre en el podcast cada semana, si tuvieras que invertir un activo de aquí a 10 años, ¿cuál sería? Puede ser, ya digo, un nación concreta, un fondo, un sector o un tipo de inversión entera incluso. Mójate hasta donde quieras y puedas. 10 años. Solo una. Es decir, all in a una. All in a un sector, si quieres, no hace falta que, no tiene que ser una acción. Puede ser lo que quieras. Ahí ya, libre albedrío. Puede ser invertir en el mundo también, que me lo han dicho alguna vez. No me suele gustar mucho a China porque, bueno, por el gobierno. No voy a descartar China, no, ni de broma me metería. No, es que lo estoy pensando. Bernardo, metería esto para... No, o sea, no tengo exposición a China y lo estaba pensando, pero no. No, porque no estuve allí, viví allí bastante tiempo y no lo veo. Es cierto que económicamente, quizás en los próximos tres, cuatro años deberíamos ver una vuelta a la media. Deberíamos, pero ahora mismo no. Diez años me parece demasiado tiempo para China. Igual diez años sería India, fíjate. Mirando en emergentes, el otro día me encontré con Ostras India, que tampoco conozco nada. Pero no, supongo que a diez años iría algo más seguro como un VOO, que es el Nasdaq, o sí. Un VOO, si tuviera que escoger algún VOO, un Tesla, a lo mejor también es posible, lo que pasa que sería un todo o nada. Venga, sí, yo diría Tesla. VOO es muy general y demás, yo diría Tesla, sin duda, sí. Después de la tesis de inversión que te ha marcado, era lo que esperaba, también te digo. Sí. Bueno, es que diez años es bastante y pienso que a Elon Musk a lo mejor le puede quedar cinco, seis, siete años buenos. Y mi riesgo es, uno de los riesgos que le veo a Tesla es, ¿estaré cómodo en Tesla sin Elon Musk? Claro, a lo mejor Tesla con Elon Musk ya llegó a cierto, adquirió a cierto momento que digo, sí, no pasa nada. El mismo riesgo estaba con Steve Jobs de Apple y ahora Tim Cook y bueno, Tim Cook no lo está haciendo nada mal. A ver, también a nosotros me está gustando mucho sobre todo estos niveles. Todo el mundo está muy preocupado por las ventas del iPhone, pero cuando metan la inteligencia artificial en el iPhone y con el smartwatch, el iPhone, es decir, Apple va a saber más de ti que tu propio médico y te va a poder recomendar qué tienes que comer, el ejercicio que tienes que hacer, si has dormido bien o mal. A lo mejor te dice, cambia de colchón porque no estás durmiendo bien o reduce la temperatura de tu habitación. No sé, veo muy, bueno, y las Vision Pro también. Veo muy interesante también Apple, pero yo creo que me quedaría con Tesla. Creo que es una de, como te decía, una de las compañías que más, mejor veo, sobre todo por esta tendencia de innovar, por esta innovación disruptiva que tiene de non-stop un sector y otro sector y otro sector y lo más, tener este, esta mentalidad, que a la vez, como decimos, es un poco arriesgado porque decía en una entrevista, le preguntaban, oye, pero ¿por qué eres tan polémico con tus comentarios, políticos, económicos, no crees que esto le puede estar afectando de manera negativa no solo a las acciones de Tesla, sino a la marca Tesla? Y él respondía y me dejó, ya no me acuerdo de qué película era, decía, give me power, give me money, I don't care, dame dinero, dame poder, no me importa. Yo no estoy aquí por eso. Y es un arma de doble filo porque, claro, es decir, bien, porque eso evita que seamos unos corruptos y que acabamos teniendo problemas quizás como los de Boeing, pero, hombre, no sé, sí, bueno, voy a decir que sí, que supongo que es lo correcto, voy a decirte eso. Genial, pues nada, hay que dar la opinión de Bernardo, ha sido un placer tenerte por aquí, la verdad es que hemos aprendido un montón y nada, pues te invitamos para la temporada siguiente, ya te dejo ahí el gancho porque la verdad es que me encantó la entrevista, un placer. Gracias, muchísimas gracias, tened un buen día. Y a vosotros, pues si os ha gustado la entrevista, o sea, ha resultado interesante, lo de siempre, un me gusta, activar la campanita que no se olvide para que os avise en YouTube de cuando hay entrevistas tan interesantes como la de Bernardo y nada, nos vemos la semana que viene en otro podcast Finet Talk.